¡Suscríbete! 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 Siempre, siempre habíamos conocido Siempre he dicho que es mi segunda casa Le sigo de congelar 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 Y eso va a ser feliz ¡Muchísimas gracias! Y el congelar ¡Muchísimas gracias! El siguiente Es, es un cover Un cover que me gustó mucho Un cover que me gustó que van a decir todo el amor y así el amor, eso se llama, hablo de ti, así que si vieron acompañados de esta persona, es el momento de abrazarla, abrazarla, abrazarlo y decidieron mucho como se que se ve, eso es algo que se ve. Se la sabe, se lo ve, se lo ve, se lo ve. Se la sabe, se lo ve. Se la sabe, se lo ve, se lo ve, se lo ve, se lo ve. ¡Amen! ¡Gracias! 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 las botas de Pepe María, te juro que hasta el cielo se estrella que se unía, porque sé que no sonrías por ti las conseguiría, iluminada sonido para ser grande, todo más alto que quieras sin pensarlo, para caer en tus brazos sin tener en tu temor porque no estará a tu lado que enamorará jugará con fuego sin cremar de un teo si la luna son tus besos y la muerte de Jesús que amo para confiar en mi boca en mi cara en mi cara y la derecha si la será más que tu alma porque soy capaz de conquistar el mundo entero para ser grande que no estaré lo mismo que seré lo mismo en mi cara y la muerte de Jesús y la muerte de Jesús y la muerte de Jesús que no estará en mi corazón Si me has robado, yo no me he estado, a mí me voy, casi me fui. No hay algo fuego Sigue dejando un lego Si la luna es con ustedes Y la fuerza que los hizo Te amo Para competir Te amo Para competir Y la fuerza que los hizo Te amo Y la fuerza que los hizo Te amo Porque soy capaz de conquistar Y no se creo Para que se encuentre Y no me lo quiero Hay algo que me hagan A los hijos y no más Para que su vida Te amo Y no me lo quiero 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 Te amo ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!